Música Se metieron a mi casa y buscaron en todas las habitaciones pero nada más se llevaron la cartera con todos los documentos mismos ¿Se llevaron los documentos? ¿Y dinero en efectivo? No, no había dinero en efectivo, nada más la licencia, el seguro, la cédula y la tarjeta de crédito Señor, ¿dónde fue eso? Eso fue en la organización San Francisco, calle B, número 7 ¿A qué número se puede comunicar con cualquier persona? A 829-346-4920 Señor, ¿primera vez que le pasa eso? No, llevando besos, me robaron un motor en la marquesina también hace mucho y no apareció nunca Un Tauro 150 ¿Nunca supo quién fue? Nunca supo quién fue ¿El nombre de la organización? Organización San Francisco Eso ya está del lado de la Castellana y de la Lora ¿Por qué usted vino aquí a poner la denuncia? No vine el sábado ¿Hicieron el procedimiento y todo? Llené el procedimiento pero no habían vehículos para ir a hacer el levantamiento ¿No habían vehículos? No habían vehículos, pero ahora digo que tengo que esperar otra vez Porque andan en otra dirigencia para poder ir a hacer el levantamiento Si no, no pueden hacer el proceso ¿Cómo se siente usted con este proceso que lleva la policía? ¿Cree usted que va a tener resultados? Bueno, lo que yo veo, la otra vez no hubo resultados cuando me robaron el motor Entonces yo creo que esta vez seguro aparece porque es una cartera Y ellos, ¿qué necesidad hay de robarse una cartera nada más? Movieron lo que es la televisión donde está el cuarto de mi madre Mamá vio de que una sombra pero no, ella creía que era yo ¿Cuáles son los principios de mano? José Alberto García Hernández